Luis Fernando Tena ya tiene en sus planes al joven Arquímenes Ordóñez quien brilló con la sub-20 de Guatemala en el premundial de CONCACAF El jugador derrochó talento en este certamen y Tena quiere aprovechar desde ya a una de sus futuras figuras Recordemos que hubo fuertes rumores en relación al interés de Estados Unidos en este jugador Pero Ordóñez se encargó de afirmar que su único interés es jugar para el azul y blanco Toda esa incertidumbre que venía siendo disipada por Tena terminó de fumarse por completo luego de una entrevista que concedió el técnico al medio Prensa Libre Ante la pregunta de si el jugador será convocado, el mexicano no dudó y dijo Sí, respetando el trabajo que hicieron los demás, lo de Arquímenes fue extraordinario y creo que está listo para venir a la selección mayor Sentenció Tena Ordóñez viene teniendo una evolución muy destacada y explotó en el premundial de CONCACAF Siendo figura para que la bicolor clasificara al mundial de Indonesia Ahora tendrá una gran oportunidad de jugar con la mayor partidos importantes como los que se vienen en la fecha FIFA de septiembre El jugador de Cincinnati FC podría ser su debut oficial con la mayor en los partidos amistosos ante Honduras y Colombia Y en caso de tener un destacado papel ante estas selecciones podría ser incluido para disputar la Liga de Naciones Para los dos partidos restantes ante Belice y Guayana Francesa Lo que lo blindarían definitivamente con la azul y blanco Bueno amigos, si les gustó este video pueden apoyarme con un super gracias O únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo Y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo Tienes dúvidas, perdón, la todos los susnite ¡Gracias!